El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce Se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos Y una gran muchedumbre del pueblo Procedentes de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Él levantando los ojos hacia sus discípulos les decía Bienaventurados los pobres porque de ustedes es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados Bienaventurados los que ahora lloran porque reirán Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan Y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del hijo del hombre Alégrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían sus padres con los profetas Pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo Hay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre Hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán Hay si todo el mundo habla bien de ustedes Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Lucas y Mateo son los dos evangelistas que nos proponen escuchar Un atrevido lenguaje como este llamado de las bienaventuranzas Del ser dichosos, del proclamar la plenitud humana Aun en los momentos más difíciles, aun en los momentos de mayor aprieto existencial El lenguaje de Jesús ciertamente choca con una manera de comprender nosotros la vida Porque desde lo humano nosotros entendemos que estamos felices, tranquilos, relajados Que podemos tener excelente calidad de vida cuando vivimos en la sobreabundancia Cuando estamos entre los mejores amigos, cuando tenemos la salud, cuando tenemos todo arreglado y disponible Y eso es una lógica humanamente entendible Y es una lógica muy lógica Desde lo humano Yo pensar y yo entender que si las cosas están bien, yo voy a vivir bien Pero es que ahí es donde está la paradoja de la vida Hay quienes tienen materialmente todo Para ser dichosos, para ser bienaventurados Para vivir felices Y sin embargo son unos desventurados Son unos desdichados Tienen el corazón lleno de tristeza, de zozobra Se sienten incluso impotentes Porque están rodeados de todo lo que materialmente otra persona desearía Y aquí, en este lugar, en este abismo insaciable Donde nosotros queremos sentir la dicha de la vida Aquí en este abismo Nos descubrimos tan desgraciados Tan perseguidos, tan incompletos Tan fracasados Que no logramos saber por qué Llega mucha gente a esa conclusión Lleno de todo Y falto de todo Me sobra todo Y necesito todo Por eso este lenguaje Que proclama Jesús En la altura del sermón De las bienaventuranzas El sermón de la montaña Que proclama Él En el fondo no es algo descabellado En el fondo no es algo que se salga De la comprensión Y por eso si nosotros Lo meditamos Si nosotros Contemplamos A Jesús En esta actitud De proclamar las bienaventuranzas En el fondo sabemos Que Jesús Tuvo toda razón Que Jesús Fue un loco Que se atrevió A proclamar aquello Que Él ya estaba por vivir Ya estaba empezando a vivir Y que por eso El primer bienaventurado El primer dichoso Por eso El culmen de la felicidad Le encontró Jesús Porque Él fue el perseguido Feliz Porque fue El hambriento Feliz Porque fue el hombre Que nada tuvo Teniéndolo todo Este es un juego de palabras En ocasiones loco Y salido De presupuestos humanos Fue el hombre Que le faltó todo Teniéndolo todo Porque aquello Que Él descubrió Y aquello A lo que Él le apuntó Para la vida plena En verdaderamente Lo tuvo Fíjense Que el sermón de la montaña No terminó Allá en esa llanura Desde donde se observa Todo el lago de Galilea Esta predicación de Jesús Terminó en la cruz Y en la tarde del viernes santo Jesús proclamó La última bienaventuranza Cuando Jesús dijo Padre Todo Está Cumplido Esto es Todo lo hice Todo lo viví De todo me apasioné En todo serví En todo amé En todo Fui Libre y feliz Por eso puedo decir Todo está hecho Porque a nosotros Los seres humanos Nos va cogiendo En ocasiones Como el síndrome Del remordimiento No hice No dije No llevé No serví No presté No regalé No abracé No perdoné Porque creemos Que tenemos que estar esperando Que el mundo Se vuelva contra nosotros En abundancia de cosas Porque tenemos que esperar Que la vida sea perfecta Porque tenemos que esperar A que el mundo Quepa En mi pensar Para yo decir Que soy feliz Y sin embargo Jesús Fue el hombre Libre Desposeído De todo Pero que contuvo En su corazón Las convicciones Y las decisiones Más grandes Para que la proclamación De las bienaventuranzas Terminara En la cruz Al decir Todo Todo está hecho Todo está vivido Por eso ahora Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Porque la obra Se hizo Como tú querías Ey Tarea para la semana Deja de pensar Que mientras más tengas O que Porque todo está perfecto Dicho y hecho Ya conseguiste Ya conseguiste La felicidad Hay a quienes Les faltan Muchas cosas Y son felices Hay a quienes A quienes Les sobra Demasiadas cosas Y son desventurados Y son desventurados E infelices Relativiza Lo que hay afuera Y busca Lo que es Importante Porque lo que es Importante Es lo que llena Tu corazón De felicidad Y entonces También serás Llamado Bienaventurado Y dichoso Porque en Dios Alcanzarás Esta perfección Así sea Pan transformado En el cuerpo De Cristo Vino transformado En la sangre Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a Ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De Ti Amén Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Cristo en persona Nos viene a liberar De nuestro egoísmo Y la división fatal Eucaristía Y la bendición de Dios Todo amoroso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Los foros angelicos Y el alma mía Cantan con júbilo Ave Ave María Oh Clementísima Deoc Gracias por ver el video.